Música Real, el que da la cara por lo suyo Real, fiel a sus raíces con orgullo Real, el que lucha por sus sueños El que destacó y surgió a base de emprendo Real, el que da la cara por lo suyo Real, el que da la cara por lo suyo Real, el que da la cara por lo suyo Real, el que da la cara por lo suyo Ser real, ser leal Alguien que no te me a callar A pesar de todo buscará destacar Ante la adversidad, sin importar las críticas De los que esconden sus rostros De las más grasas, de mentiras Conozco muchos de ellos que de frente te saludan Pero cuando miras, peste te tiran Los tengo en la mira Son los que cuando logras algo con rabia Razz, razz, razz El que consigue lo suyo con lo suyo Sin mucho barullo cuyo Talento habla por sí solo Solo propongo que cuando compongan Hagan falsa propaganda Solo pa' ganarse un polo El plan es el que vive la vida que le tocó vivir Sin resignación busco un mejor porvenir No fingir, seguir, con autenticidad Pa' que su expresión se fundamente en realidad Oh mano, pero tú sabes que...